Tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Muchas gracias, Presidenta. Muy breve lo mío, en realidad yo no tenía pensado hablar, pero fui escuchando distintas intervenciones y me parece importante también poder destacar que junto con la construcción de confianza es imprescindible también como cierta construcción de los relatos, de la historización que hacemos de nuestras acciones y de la sinceridad. Entonces yo creo que todo lo que vinimos haciendo en estos tiempos a raíz de la pandemia de este virus que irrumpió en todos los ámbitos de nuestra vida social, familiar, en todos los espacios donde nosotros teníamos ya tal vez una forma de manejarnos y de llevar adelante acciones, trabajo, vida, inclusive las relaciones más familiares hoy están atravesadas por esta pandemia. Entonces obviamente también nuestro trabajo en el Congreso. Y quiero retomar un poco lo que decía la diputada Mara Brower al principio, que siempre estuvimos trabajando, que las reuniones de comisión, o sea, cuando surge la definición de llevar adelante la cuarentena, no se habían terminado de constituir algunas comisiones inclusive. O sea, todo ese escenario significó que buscásemos el modo de poder constituir las comisiones, de que pasaran todos los ministros y ministras que conforman una gran parte de nuestro gabinete del Poder Ejecutivo. Pero no solamente, o sea, que eran reuniones informativas donde se podían escuchar y articular la política pública que le corresponde a cada ministerio en relación a la pandemia, qué acciones se estaban llevando adelante en cada uno y se están llevando adelante en cada uno de los ámbitos en relación a los efectos y las consecuencias que está trayendo a la pandemia. Entonces me parece que esto es un punto fundamental porque las palabras están cargadas, están politizadas en el sentido más, si se quiere, más puro de la palabra política, de esta idea de transformación, de acción, de hacerse cargo de las cosas que uno dice. Y entonces me parece que ahí sí me interesa dejar muy en claro y subrayar que todo el tiempo estuvimos trabajando, nunca dejamos de hacerlo y nunca dejamos de buscar también los modos de poder llevar adelante esa acción. Y hoy estamos frente a la construcción de un objeto, de una posibilidad que nos permita todavía seguir avanzando en esa línea, poder sesionar entonces seguramente en pocos días y que son las instancias que nos corresponden también como trabajadores y trabajadoras de esta legislatura. Ahora bien, es cierto también que nuestra presencia, nuestra sola presencia hoy acá, ha movilizado un montón de otros trabajadores y trabajadoras y que la pandemia, por supuesto que nos marca la agenda, por supuesto, porque todavía nos queda por delante transitar los momentos más complicados, los momentos que están vinculados a un invierno más crudo, más frío, como es usual en la Argentina y eso también va a tener consecuencias en la transmisión de casos, en los contagios y en los fallecimientos que seguramente se van a producir, esperemos que pocos, esperemos que podamos cuidarnos, pero que tiene que ver con las realidades de esta situación sanitaria, que la vamos viendo en la Argentina y también la vemos, tenemos como ejemplo o como para poder adelantar historias lo que está pasando, lo que pasó y está pasando en países de otros continentes. Entonces, yo creo que poner por delante la situación sanitaria, las necesidades que tenemos de este aislamiento social, preventivo y obligatorio, es un modo de cuidarnos, es un modo de cuidar a la ciudadanía, es un modo de cuidarnos a nosotros y también de cuidar a todos los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara. Me parecía importante destacar esto porque es parte de nuestra tarea también, de nuestra responsabilidad y solamente sí plantear que si las sesiones en este tiempo se han retrasado hasta ahora, o fines de abril, teniendo en cuenta que la apertura fue el primero de marzo y que se estuvo buscando el modo de poder hacerlo y de poder tener una regularidad en esas sesiones, sí recordar que el año pasado tuvimos muy pocas sesiones, muy poco trabajo en comisiones y no existía ninguna pandemia. Entonces, me parece solamente nombrar las cosas porque son parte también de nuestra historia y en ese punto me parece que lo mejor de todo es poder hablar con sinceridad, historizando y así construir confianza. Muchas gracias. Gracias diputada Macha.